¿Qué tal, qué tal amigos? Amigas de Fútbol México Femenil, les saluda Diego Ybey en este día lunes, inicio de semana y antes de compartirles información importante, desearles un buen inicio, sea cual sea el ámbito y bueno, para platicar sobre el nuevo refuerzo de Tigres, la futbolista australiana quien ya vivió su primer entrenamiento con el conjunto de Tigres Femenil Y bien amigos, amigas de Fútbol México Femenil, el caso de Alex Chidiak esta futbolista de Australia de 24 años de edad, también seleccionada nacional ya tuvo su primer entrenamiento con el conjunto de Tigres Femenil al mando de la entrenadora española Milagros Martínez, como estamos viendo en momentos quien ya se integró al plantel, quien ya convivió con las futbolistas y tal vez podría debutar el día de mañana ante el Real Madrid Femenil este encuentro de carácter amistoso que se estará disputando en punto de las 20 horas centro de México en el estadio universitario ¿Qué piensan de este refuerzo? que dentro de toda su trayectoria ha estado en el Atlético de Madrid uno de los equipos más importantes de Europa y al momento proveniente del Racing de la Liga Estadounidense viene en calidad de préstamo por lo que resta del torneo y de ahí podríamos ver si Tigres pone oferta sobre la mesa ¿Qué piensan de este flamante refuerzo de Tigres? déjenlo aquí abajo en los comentarios y con todo gusto los estaremos leyendo no olviden suscribirse a nuestro canal de Fútbol México así como seguirme en las redes sociales tanto de Twitter e Instagram y suscríbete a Sherlock a todos los 지나quitos en la españa en la cruz